¿Sabías que los girasoles pueden eliminar toxinas en el suelo? Los girasoles. Ocho cosas que tal vez no conocías sobre ellos. Puede que ya seas fanático de estas flores, pero sabías que los girasoles pueden crecer más de 3 metros en tan solo 6 meses, o que tan alto es el actual poseedor del récord mundial. Estos son algunos de los datos más fascinantes sobre estas coloridas plantas. La flor gigante de los girasoles está formada por muchas flores pequeñas. El centro del girasol, donde se desarrollan las semillas, está formado por pequeñas flores que las abejas adoran. Los girasoles se pueden autopolinizar. Las semillas en el medio tienen órganos sexuales masculinos y femeninos y pueden producir semillas. Se autopolinizan o atraen polen del viento y los insectos. Los girasoles hacen parte de la historia de los Guinness Records. Varias personas han establecido récords mundiales con girasoles grandes o altos. El récord mundial actual para el girasol más alto se estableció en 2014, con un girasol de 9,17 metros, cultivado por Hans-Peter Schiffer en Alemania. Los girasoles pueden eliminar toxinas en el suelo, como plomo, arsénico y uranio. Son un descontaminador natural de los suelos y se han utilizado para limpiar la tierra en algunos de los mayores desastres ambientales del mundo, incluidos Chernobyl y Fiocchime. La luz del sol les es indispensable. Su nombre no es una coincidencia. Los girasoles realmente necesitan luz solar para prosperar. Los girasoles necesitan al menos de 6 a 8 horas de luz solar al día, pero más tiempo es ideal. No todos son amarillos. No todos los pétalos de girasol son amarillos. Hay más de 60 variedades de girasoles que viven en todo el mundo. Algunas de estas variedades tienen pétalos rayados. Algunos girasoles también tienen diferentes tonos interiores. Sus semillas son buenas para su salud. Las semillas de girasol son una rica fuente de proteínas, potasio, magnesio, calcio, hierro y vitamina E. Los girasoles son reconocidos como el símbolo del sol y simbolizan el amor y la admiración. También se cree que son símbolos de la felicidad, la vitalidad, el positivismo y la energía. Además los girasoles son plantas tan importantes que incluso han inspirado a artistas como Dango gracias a sus increíbles colores y hermosa naturaleza.